El promotor del modelo de servicio de Disney y consultor de empresas en Guatemala y la región, Roberto Cervantes, conversó con Publinios acerca de la importancia de la cultura de atención al cliente. Cervantes ha destacado por su experiencia como conferencista y coaching especializado en varios seminarios del modelo de Disney. Durante su intervención, Cervantes explicó que el servicio al cliente es el reflejo de la cultura y educación propias de las personas. El guatemalteco en general es conocido por ser servicial, sencillo y agradecido como una necesidad del alma, señaló. Al final eso es lo que creemos, que el cliente salga satisfecho de la relación conmigo porque le he logrado agregar valor a esa relación, que es la clave de una cultura de servicio. Si mi cultura no le agrega valor al cliente, no sirve de nada. Al platicar sobre alguna empresa que haya destacado en Guatemala por su éxito y por sorprender a los clientes por su servicio, Cervantes mencionó al IRTRA porque ha demostrado que con los ingresos bien administrados, la decisión de contratar a la mejor gente y prepararla de la mejor manera y copiando un ícono de servicio al cliente como Disney, es suficiente. De acuerdo con el experto, otro aspecto del que depende el éxito de un emprendimiento es la cultura interna. Lo que está mal en el backstage terminará mal en el frontstage, recitó el coach para hacer referencia que si dentro de la organización no se cuenta con lo necesario además de la colaboración entre departamentos, lo que se le entregará al cliente será el reflejo de eso. El cliente no dice me voy a ir de producción pero me quedo con ventas. No, el cliente se va y se va de todos. Encontrar cómo avenirnos adentro es fundamental para dar una sola cara hacia afuera, agregó. Tenemos que comprender que cada uno tiene funciones específicas diferentes en los procesos de servicio. Y por eso yo digo que un buen plan de mercadeo logra que el cliente vaya y se pare en la puerta. Un buen vendedor logra que entre y compre pero es la cultura de servicio la que hace que vuelva, ¿verdad? Que es de lo que vivimos. No nos sirve de nada un cliente que nos compre y nunca más nos quiera volver a comprar. Entonces eso a donde nos lleva es a la integralidad de las empresas, ¿verdad? Ya no es mi área, mi departamento, mi gente, mi resultado. Porque si el cliente se va, se va de todos. Si el cliente se queda, se queda para todos. Entonces mejor todos trabajemos por mantenerla. Roberto Cervantes reiteró la importancia de que las entidades se preocupen por la preparación y capacitación de su personal y su cultura de servicio para evolucionar a un servicio excelente. Contrata y despide en nombre de la cultura, concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Después de la del Grupo Emisoras Unidas. Obvivenido, pues, con los sublimados. Ahora, si verá másVI introduction,lookos últimamente de ser una letra.